Un paso más en la colaboración estrecha entre el Ayuntamiento y la Universidad. Nosotros estamos siempre encantados de colaborar con el Ayuntamiento de Getafe y yo creo que además esto es no sólo algo muy conveniente para los ciudadanos, sino también un símbolo de cooperación entre el Ayuntamiento y la Universidad Carlos III de Madrid. No sólo es implicar a la Universidad en Getafe e implicar a Getafe en la Universidad, sino hacerlo de la manera más adecuada con toda la comunidad universitaria y con todo el transporte de la Comunidad de Madrid. La concienciación, la implicación y también la preparación de la ciudad en un transporte sostenible, en un transporte medioambientalmente adecuado, no es una cuestión de horas, no es una cuestión de días, es una cuestión que se ha de trabajar permanentemente. Yo creo que este es un paso más y como he dicho antes, también vamos a abrir pronto puntos de aparcamiento para motos eléctricas y para bicicletas eléctricas en los aparcamientos de la Universidad.